Nuevamente convocarlos para mañana sábado en el Hito de las Tres Fronteras, como vos dijiste, 9 de la mañana. Ahí vamos a estar los vecinos autoconvocados por esta necesidad de la reapertura a la frontera, bueno, para recuperar la dignidad por el trabajo. Una necesidad que tenemos todos los que vivimos en nuestra ciudad y espero que esta vez nos acompañen. Ahora hay una sola convocatoria, que es la del Hito de las Tres Fronteras. Acá no hay manera de equivocarse o de entender mal, de ir para un lado, de ir para el otro. Mañana el compromiso es de todos y por todos. En el Hito de las Tres Fronteras, a las 9 de la mañana. Igual usted logró un grupo fuerte ese día que lo estaban acompañando ahí. Bueno, ahora ya los demás que estaban en el corte allá, a cabecera del puente, usted sabe igual que nosotros que eso se ha levantado, pero ya dijeron y anunciaron que van a acompañar mañana. Pero la sumatoria tiene que ser de todos los lados, tiene que ser de los barrios, de los vecinos. Mañana es sábado, no hay excusas para aquel que no está trabajando. Digo, ¿no?, por ahí si quiere colaborar con este Iguazú que queremos, reactivándose con la economía. Ahí está, usted lo dijo, este Iguazú que queremos y que necesitamos todos. Que Dios nos ilumine, que Dios nos acompañe, que Dios nos dé la posibilidad de poder volver al laburo, de poder volver al trabajo por nuestra gente, por nuestra familia, por nuestras necesidades. Lo que pasó, ya pasó, ya está. Se interpretó mal, hubo un punto de disidencia. Sí, o sea, ya está. Vamos para adelante, vamos para adelante. Por eso... Tomás, ¿y va a ser de 9 a 12? ¿Se van a quedar un rato ahí? No sabemos. Sabemos que vamos a las 9, no sabemos hasta qué hora vamos a estar en el lugar. Lo que sí queremos y necesitamos es que estemos todos. Así que usted, señor empresario, usted, señor comerciante, usted, empresario gastronómico u hotelero, usted que estuvo en la rotonda el miércoles pasado, los necesitamos con nosotros mañana en el Hito de las Tres Fronteras. Ojalá nos acompañen. Bienvenido sea todo aquel que quiera venir con sentido de pertenencia al Hito de las Tres Fronteras mañana. ¡Gracias!